Bueno señoras y señores, nosotros continuamos dando a conocer a quienes quieren ser y postulan al cargo de concejales, concejalas, alcaldes o alcaldesas en la comuna de Paillaco. Y en esta oportunidad vamos a conocer a... Buenas tardes, Gabriel Catalán, Navarro, candidato alcalde por el Partido Progresista acá en nuestra comuna. Muy bien Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Queremos conocer algo de ti Gabriel, estás estudiando, familia, cuéntanos. Vivo con mi familia, digamos, ascendente, no tengo, digamos, todavía hijos, tengo polola, no tengo pareja, digamos, cónyuge aún. Vivo con mi familia, mis cuatro hermanos, mi mamá y mi padrastro. Vivimos en el sector de Pichiquema, llegamos hace aproximadamente 10 años a la comuna de Paillaco, éramos de la región metropolitana, pero mi mamá, digamos, tiene todo su tronco familiar acá. Por eso, digamos, elegimos esta comuna para vivir. Paillaco, una ciudad que es tranquila, como hablábamos en otras entrevistas con tu mamá. Sí, bastante tranquila, sobre todo en el contraste que hace, digamos, con la capital, que el ritmo de vida es totalmente desbordante y, digamos, Paillaco otorga esa tranquilidad que uno a veces busca en el momento de su vida. ¿Qué te motiva a Gabriel a presentarse al cargo de alcalde? Primero, mi profunda conciencia política. Yo soy un joven muy activo políticamente, fui dirigente estudiantil durante alrededor de los seis años que estuve, cuatro, digamos, de los seis años que estuve en la universidad. Fui presidente del centro de estudiantes, participé activamente en el movimiento estudiantil y en ese proceso, digamos, de maduración política, me adherí al Partido Progresista, que me hizo, digamos, hacerme o concientizarme de este llamado o de este rol protagónico que tenemos los jóvenes en la disputa de los cargos de poder a quienes han ocupado el poder tradicionalmente, que son las dos grandes coaliciones políticas a nivel nacional y que se reflejan, digamos, a nivel de la comuna de Campañaco. ¿Eso te motiva? Por supuesto que sí. ¿Pertenece al partido? Partido Progresista. ¿Toda la vida? No, o sea, es que el Partido Progresista es un partido nuevo, empezó después de la campaña presidencial del año 2009, que reunió, digamos, a un montón de gente que estaba, digamos, descontento también con la forma que se estaba llevando a cabo la política y se formó el partido. Yo el partido ingresé alrededor del año 2014. Ahí empecé a participar del Partido Progresista, de su orgánica y de la vida como militante, que no es solamente, digamos, de cada cuatro años, sino constantemente todos los días. Exacto. Gabriel, ¿cuál es la labor que va a desempeñar como alcalde? ¿Qué es lo que tiene que hacer un alcalde? El alcalde tiene que darle la dirección, bueno, lo representa y dirige los destinos de la comuna, dentro, por supuesto, del marco de atribuciones que le otorga la ley. Que hay una distribución de competencia entre lo que es el gobierno nacional, gobierno provincial, regional y a nivel comunal. Entonces ahí lo que nosotros queremos es, dirigiendo esta alcaldía, impregnarla de todas nuestras ideas progresistas. En concreto, un poco, es democratizar básicamente la municipalidad. Es devolverle el poder de decisión a la gente. Arrebatárselo a los políticos que lo tienen, digamos, arraigado dentro de sus cuotas hace muchos años y devolverle el poder a quienes les corresponde, que a la gente. Entonces, esa es en parte la motivación y en parte lo que nosotros queremos hacer una vez que lleguemos al municipio. Ya, y eso es lo que te mueve en este caso para ser alcalde. Exacto. Para quienes nos ven y nos escuchan, ¿por qué Gabriel Catalano? Bien, porque... Primero porque soy joven. La juventud quiero verla en este caso como una virtud, no como un defecto, como a veces se imputa a los jóvenes que no tienen experiencia. En este caso nosotros creemos que la falta de experiencia juega a favor nuestro. No tenemos las prácticas que ya están arraigadas en los partidos políticos tradicionales. Somos partidos nuevos con ideas nuevas. Queremos democratizar la municipalidad de manera radical. Queremos que los espacios de decisión del municipio se socialicen. Que la gente, toda la gente, toda la gente de Payaquina pueda decidir desde cuáles son los próximos pasos a nivel político de su comuna, cómo, no sé dónde se va a hacer la semana Payaquina. Por eso Gabriel Catalano. Por eso Gabriel Catalano. Muchas gracias Gabriel por estar acá. Gracias. Gracias.